Pregunta, ¿cómo está nuestra balanza? Comercial, negativa, Nacho. Se está hablando ya de una crisis mundial. Sí. Una recesión. Sí, recesión en algunos países, por ejemplo en Japón. Bueno, paramos la... Bueno, Colombia exporta 40 billones de dólares, la mitad son hidrocarburos. Si a un pedazo de esos hidrocarburos le pegamos con un 30% al costo, bueno, pues que le van a faltar unos 5 o 6 billones de dólares al gobierno de entrada, de dólares. Entonces, claro que se va a ver el impacto. Yo lo que no sé es cómo van a llenar ese hueco. Ya vimos, hay que subir el dólar. ¿Hasta dónde? Porque si el petróleo, y ya escuché por ahí 26 dólares, si el petróleo, porque quieren arrodillar a los frackers y matarlos así, Putin quiere... Acuérdense que Putin viene de la KGB, sus estilos son radicales. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si siguen tumbando el petróleo abajo, sigue el dólar por arriba. Se encarecen las importaciones, se encarece la deuda de los colombianos en dólares. Las compritas en Amazon ya, chao. Pero hay forma de comprar localmente eso que se está dejando de traer. Yo no sé si tenemos la sustitución de importaciones como en la época de los 70. Pero yo me voy a un punto más profundo en este momento y es el siguiente. Entonces, hicimos una reforma tributaria donde a los empresarios supuestamente los apoyamos con un montón de exenciones. Todo con el ánimo de construir más empleo. Vimos que no se construyó más empleo. Vimos que no se generó más productividad. El gobierno entonces, de aquí para adelante, y si esto sigue así, ¿de dónde va a obtener recursos? ¿Será que entonces... Y ya está comprobado que todas estas reformas, José, a nivel mundial, en las que se plantea... Lo hizo Donald Trump. Y no le ha dado tampoco los resultados tan grandes como se pretende en muchas partes del mundo. ¿Será que este modelo neoliberal no funciona? Porque no hay ningún ejemplo que nos diga esto funcionó. Esto no ha funcionado. No, sí ha funcionado. Sí, ha sacado 500 millones de gente de la pobreza en la China. No, simplemente porque estamos teniendo... ¿Qué pasa? Hay una exuberancia... Como decía Alan Greenspan, exuberancia irracional. Diez años de mercado subiendo. Ya. Ya. Calma. Además, el petróleo manejado por un cartel. Acuérdese la palabra cartel tan famosa aquí por rusos y árabes con MBS que manda a matar periodistas. Ese tipo de gente es la que maneja el petróleo. Entonces, se ponen a pelear entre dos mafiosos. ¿Y qué pasa? Pero vuelvo y lo traigo a Colombia. Entonces, Colombia exporta petróleo, y listo, se nos fue para el suelo. Las finanzas del gobierno van a estar cargadas. Es que ella sumando y restando toda la miel. Le toca a su miel. No ponían un país aguacatero, un país como Ecuador o Perú, que son fuertes exportadores de aguacate, venden 600, 700 millones de dólares. O sea, necesitaríamos 10 productos iguales para poder reemplazar esto. El café, el café seguirá siendo nuestro producto insignia. ¿Qué vamos a hacer? Porque entonces todos los empresarios en este momento tienen deducciones por todos los lados. Lo más fácil. El país no va a tener... Vamos a entrar en una crisis.